Sánchez sabe que está acabado. Hasta tal punto Sánchez sabe que está acabado que su huida hacia adelante le va a hacer todavía cometer más errores y vamos a ver todavía más barbaridad de este hombre, pero sabe que está acabado. Llegan informaciones que altos cargos del Partido Socialista sopesan marcharse, irse del sanchismo ante la deriva delictiva del sátrapa de la Múncloa. Atención a esta noticia que es muy importante. La deriva de Sánchez está poniendo los pelos de punta a muchos socialistas. Porque una cosa es que te den tu grano y comas como un pañaguao y otra cosa, que chupes del bote y puedas terminar con los pies en la cárcel. El Partido Socialista, amigos, desde la tramitación en el Congreso de la ley de amnistía, donde no tiene informe preliminar y básico para tramitarla, firmado por el letrado mayor, hasta la votación de esa ley por los diputados que estarían a sabiendas de que está comiendo un delito podrían pagar ante la ley, vemos que día sí y día también están incumpliendo las leyes. Al punto básico, está tan desesperado Sánchez, está tan desesperado, amigos, que tiene que reunirse con el prófugo de la justicia, con el señor Puigdemont. Y ayer, ayer, Europa directamente le cerró todas las puertas. Sabe que ya no va a ir a ningún cargo de Europa. Y esta es la situación que está viviendo Pedro Sánchez. ¿Por qué, amigos? Porque sabe que en estos momentos ya no le queda nada. Ya no le queda nada. Y Europa no se puede permitir la deriva de España. Sé que muchos de ustedes no confían en la Unión Europea. Yo tampoco confío. Pero es que a Europa no le queda más remedio. Después de lo que vieron ayer, que directamente cortarle las alas a Sánchez. Von der Leyen está acorralada. Y saben que un país con una deriva bolivariana, donde se está dando un golpe de manual bolivariano como es España, puede ser la mecha que haga implosionar al resto de Europa. Sánchez es un juguete roto, amigos, a la deriva. Tienen que mirarle la cara. La cara que tiene él es una cara de una persona que no aguanta la presión porque no esperaba que el combate fuera tan duro. Y en esa medida, hacia adelante, pues vamos a ver más aberraciones. Más aberraciones. Veremos cómo acosan más a los jueces. Veremos pactos como el de Pamplona, pero todavía peores. Veremos a Puente, pues decir, al hombre de Atapuerca, decir mayores barbaridades. Porque esto ya no se puede parar, amigos. O sea, la deriva pseudo-delictiva de este gobierno ya no se puede parar. Y saben que la única forma de mantenerse es continuarla. Pero ojo, si Sánchez cae, que se atenga a las consecuencias. Como decía un político español, o nosotros vamos a prisión o Sánchez termina en el banquillo. No hay marcha atrás. Y ya les digo que cada día el sátrapa de la Moncloa está con menos oxígeno, está más acabado y es el momento de tumbarlo. Hay comisiones de investigación en el Congreso de Diputados, va a haber en el Senado y va a haber en Europa. Ya el sátrapa no engaña a nadie. Solo a cuatro pan y aguados, a cuatro estómagos agaderecidos y a una panda de borregos que le siguen. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.